¿Qué se siente ser los que representan a nuestra comunidad en el fútbol soccer en San Luis, Missouri? Bueno, es un logro muy importante para nuestra comunidad. Primera transmisión en español en una emisora FM y dan al mismo tiempo una gran responsabilidad porque vamos a estarles contando sobre el partido y todo lo que esté pasando con San Luis Series. ¡Excelente Héctor! Por favor, ¿qué se siente? No, pues emoción obviamente porque hemos trabajado los últimos casi cuatro años en el fútbol de San Luis con los otros equipos, en palcos, en la azotea, lloviendo con vientos y hoy estamos en un estadio completamente nuevo. Y cabe mencionar que no es solamente un logro de Santiago y de Héctor, sino de toda la comunidad hispana de San Luis que sigue creciendo y que se ve reflejada en un equipo como San Luis. No se equivocaron, sabemos que escogieron a los mejores que nos pueden representar en este hermoso deporte y pues vamos a ganar. ¡De viva San Luis y vamos San Luis Series! ¡Vamos Siri! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver! Gracias por ver el video.